Listo Karina, brazos arriba Ahí nomás Camina conmigo, hacia delante ¿Ya me voy a hablar? Si, ya estás Karina, vamos a... Oh corre, hacia delante nomás ¡Más izquierda! Esta es la que está en el corte Una de tierra, tierra más tierra Manten, Manten Manten ¿Qué? 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 ¡Prepárate para correr, Karina! ¡Excelente, Karina! ¡Buen vuelo!